Palabra querido, pueblo chiquito donde nací Estamos separados y te recuerdo con gran cariño Palabra querido, pueblo chiquito donde nací Estamos separados y te recuerdo con gran cariño Día volveré, día volveré A visitar a tu gente y entre tus plazas me pasearé Día volveré, día volveré A visitar a tu gente y entre tus plazas me pasearé Estamos separados y es precisamente que yo no te olvido Por tu linda gente y tus minerales bien conocidos Estamos separados y es precisamente que yo no te olvido Por tu linda gente y tus minerales bien conocidos Día volveré, día volveré A visitar a tu gente y entre tus plazas me pasearé Día volveré, día volveré A visitar a tu gente y entre tus plazas me pasearé Y para toda nuestra gente que radica en la Unión Americana Ser Antonio, Puerto Arturo, Cosmo, San Marcos, San Marcos, Dallas y Huiton, Texas Reciban un saludo amigos ¡Esta bravo! ¡No quedó! ¡No quedó! ¡No quedó! Un saludo Un saludo